¡Suscríbete! 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 Somos muy gitanos y no pueden los sentimientos Se casan encima y ha decidido que me quedo en mi cama Que me importaba tu Dios sobre este matrimonio Que Dios lo bendice con su amor y lleno Si a los novios le cantamos a una lluvia de fiesta En el aire va luchando, colonas como bandera, como vandalos Si a los novios le cantamos a una lluvia de fiesta En el aire va luchando, colonas como bandera, como vandalos Si a los novios le cantamos a una lluvia de fiesta En el aire va luchando, colonas como bandera, como vandalos En el aire va luchando, colonas como bandera, como vandalos En el aire va luchando, colonas como bandera, como vandalos Y nos va luchando, colonas como bandera, comoEMU Nuestro cuento, y va la cosa de un sañón, y vuelve el fundamento. Hoy se va a dar fría, y hoy se va a dar un momento, al que además de ser familia, se une en el casamiento. Que yo le guste tanto novio, porque aporta lo de nuestro, siendo de valores, de color y tanto creamos. Y aquí, a los novios le cantamos, bajo una lluvia de albeta, en el aire va luchando, coronas como bandera, como mar, y a los ritados. Y aquí, a los novios le cantamos, bajo una lluvia de albeta, en el aire va luchando, coronas como bandera, como mar, y la canta de albeta, conexión, luchando, desde... easy... tipo... Key... あのtramento de albeta, conexión, luchando, conexión, luchando, conexión, el aire va luchando, luchando, conexión, lucha, conexión... en el aire va luchando, treasures miente, conexión, loade va luchando. a la familia, los más bonitos de emoción, ole, ole, señores para el novio, Dios bendiga a este matrimonio, porque si la neveca, los santos los lavan todos. Gracias.